Creo que hay momentos ahora que debemos de tener mucho cuidado nosotros como padres de guiarlos correctamente porque prácticamente hay dos razones por las que nuestros hijos pueden estar pensando de una manera diferente a la que nosotros quisiéramos. Número uno es por la influencia que hay en sus vidas externa, la influencia externa y puede ser a través de los medios sociales, a través de amigos, a través de varias cosas, pero todo lo que viene de afuera hacia adentro. Hasta sistemas educativos. Sistemas educativos que también es una gran influencia el día de hoy y también la influencia de los padres o la mala influencia de los padres. Entonces, nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad de presentarle a nuestros hijos el evangelio correcto. Si nosotros somos creyentes y somos hijos de Dios y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor en Salvador y decimos que yo en mi casa serviremos al Señor. Tenemos que influenciar a nuestros hijos correctamente, pero con lógica, no nada más con el concepto de que porque yo digo, pero también con discernimiento y sabiduría de parte de Dios, información que traiga revelación a nuestros hijos para que realmente haya una transformación en sus vidas. Y también para que puedan entender los beneficios de caminar en el reino de Dios, que no es puro sacrificio, que de abnegar y que no podemos hacer esto y no podemos hacer el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Porque obviamente cuando un joven decide caminar en las verdades de Dios, va a haber sacrificio. Y hay un ejemplo que mucha gente lo conoce, pocos hablan de ello, de la forma en como lo voy a comentar ahorita. Pero, por ejemplo, el rey David. El rey David, que dice que tenía un corazón conforme al de Dios y todo eso, porque tenía un corazón sencillo y humilde, manso y humilde. Creía en lo que Dios hacía, pero tuvo un gran defecto. Desde joven. Desde joven. Desde joven creía. Y eso, porque yo creo que en el corazón de los jóvenes está el concepto de cambiar el mundo y de que no hay nada imposible. Y eso fue el corazón de David, ¿sí? O sea, él dijo, ¿quién es este filisteo? O sea, y hoy en día nuestros jóvenes dicen, no, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer aquello? Hay una mejor manera de hacerlo, ¿no? Y es cierto, pero tenemos que basarlo en las verdades absolutas de Dios y los principios morales, que es lo que David lo hizo. Pero vamos a avanzar la historia un poquito. David se convierte en rey. Y empieza a ocuparse del reino. Tiene varias esposas, tiene varias concubinas y todo. Tiene 20 hijos, 19 hombres y una mujer. Y esa era su debilidad. Y esa era su debilidad. Antes tú decías que él tenía una debilidad. Una debilidad, sí. Y eso es lo que sucedió. O sea, no le puso mucha atención a influenciar a sus hijos. Pensó que los hijos iban a influenciar simplemente por ser sus hijos y estar en el reino. Pero al no haber una influencia positiva, hay una influencia negativa o externa que puede cambiar el pensamiento. No sé si usted le haya pasado, ¿verdad? Pero de repente viene tu hijo y te dice algo que dices, ay, ¿y esto dónde salió? Pero si nosotros no pensamos así. Sí. Pero eso ya no importa, sino que ha habido una influencia externa y ha cambiado el pensamiento de sus hijos. Así le pasó a David. Pero David hizo una cosa incorrecta que abrió la puerta. Usted y yo tenemos que tener cuidado de las puertas que abrimos como padres para no dejar entrar la influencia negativa del enemigo en nuestros hijos. Y David abrió la puerta del adulterio, la puerta de la lujuria, del asesinato, de la mentira. Y todo esto afectó una puerta tremenda. Y el profeta Natán va y le dice, ¿verdad? Oye, ¿qué crees que pasó esto? Cuenta una historia. Y la historia la puedes leer tú ahí en 2 Samuel 11 y 12. Y donde él explica que un borreguito, que alguien que tenía nada más uno y el otro que tenía muchos, fue y se lo... Y entonces dice, oye, ¿pero qué? No, yo lo mataría a esa persona. Dice, pues esa persona eres tú. Y entonces le cae ese 20 horas sí, ¿verdad? Pero hay una consecuencia. Entonces muchas veces nosotros tomamos acciones como padres, abrimos puertas. Y aunque después nos arrepentimos, hay consecuencias espirituales. Y dice que alcanzó cuatro. O sea, dice que las consecuencias hasta la cuarta generación pueden llegar, ¿sí? Y aquí dice, Natán le dice y le advierte a David que cuatro veces va a pagar por eso, ¿sí? Y entonces, y lo interesante es que los primeros cuatro hijos de David nacen y, digo, viven y mueren de una manera trágica, ¿sí? El primero de ellos en el nacimiento con Betsabe, que el niño muere, ¿verdad? Y no sanado, o sea, le da una enfermedad y se muere. Luego Abnon, que es el primogénito, ¿sí? Que él es el que se acuesta con la hermana de, con su hermana, ¿sí? Con su hermana. Y lamentablemente, o sea, crees en incesto, ¿sí? Se aprovecha sexualmente de su hermana y entonces Absalón, su otro hijo, que le quiere quitar el trono también, se revela contra David, lo mata, lo manda a matar, ¿sí? Y también Adonías se quiere aprovechar del trono. O sea, los tres, los cuatro, incluyendo la hija, sufren la consecuencia del padre. Y podría haber escogido a cualquiera de ellos para eso, pero Salomón fue el que pudo obtener la influencia del padre y continuar con el reino. Y vemos un modelo en Deuteronomio 6 que me gustaría leer. Dice, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Entonces, es interesante aquí porque los niños como que se están excluyendo que les mandó a ustedes, ¿no? Y le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nosotros, nuestros antepasados, había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer esos preceptos para que siempre nos vaya bien y que sigamos con vida. Así ha sido hasta hoy. Y aquí vemos el beneficio, ¿verdad? Dice, el Señor nos sacó y nos dio todos esos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Entonces, eso es el mensaje más importante que podamos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Que todas estas ideas que parecen que son reglas y reglas y que no puedes y que sí puedes, hay una razón atrás. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Pero tener una buena expectativa o una buena intención no es suficiente. Necesitamos una estrategia. Antes de irnos, queremos orar especialmente por tu familia, por tus jóvenes. Si quieres acompañarnos ahí donde estás, Padre, gracias por la oportunidad que nos das de tener este tiempo juntos, Señor. Oramos por cada familia, cada joven, cada niño que está escuchando este mensaje para que su corazón sea animado, Padre. Y las verdades absolutas y los principios morales que Tú nos has puesto para protegernos, cubran sus vidas, Señor, y tengan vidas de éxito. ¡Gracias!